Nos hemos unido precisamente para sumar fuerzas desde diferentes bandos, profesiones y activismo. Somos gente de comunicación, periodismo, derecho, psicología, política, de diferentes pensamientos e ideas. Somos gente muy dispar, pero que nos une un frente en común que es precisamente luchar por los derechos de la mujer. En este caso, tratar de evitar este intento que estamos viviendo en la actualidad a nivel internacional, como precisamente este seminario desarrollará y representa, pero que ahora mismo en España estamos precisamente tratando de intentar que no nos borren, de intentar parar ese borrado de la mujer. Y bueno, si bien las ponentes las introduciremos, aunque ya obviamente habéis visto quiénes son, estaremos de moderadoras de último momento, pero aquí estamos encantadas de representar al resto de nuestras compañeras de la Alianza, Elizabeth Fernández, que ya la conoceréis más adelante, que es médica del servicio de urgencias, y yo misma como psicóloga jurídica y forex. ¿Y qué está pasando, como adelantaba antes, para que nos hayamos conformado y para que estemos aquí? Lo sabemos, pero hay que decirlo porque es necesario que conste. En el momento actual se están tratando de tramitar distintas leyes que introducen conceptualizaciones a científicas, que contradicen nuestro marco jurídico y, bueno, el internacional, como veremos, y que neutralizan avances sociales conquistados, como la defensa de los derechos de la mujer, la infancia y la adolescencia. Pero es que no solo eso, no solo está sucediendo eso, sino que se está limitando el debate sobre qué está pasando, se está manipulando la ciudadanía, como podéis ver además en diversos medios, y sobre todo se habla de bandos cuando, de lo que hablamos, como dice nuestra compañera Silvia Carrasco, es de posturas científicas y feministas versus a científicas y neoliberales y, por tanto, antifeministas. Precisamente es como este tema tiene estas características, está siendo sujeto de muchísima censura y acoso en redes sociales a quienes tratamos de denunciarlo y de visibilizar, y simplemente de generar debate. Y, por supuesto, estamos aquí porque uno de nuestros objetivos como Plataforma Feminista es, lo primero, dejar alto y claro que no nos van a callar, y lo segundo, defendemos que queremos debate público frente al oscurantismo y la ausencia de garantías democráticas que se están dando en la actualidad para aprobar leyes y contenidos dentro de leyes que son dañinos, no solo a científicos, sino que son dañinos, dañan a las personas, y proporcionar información clara, veraz y científica que tenga rigor, evidencia, acerca de cómo la legalización del género como identidad nos borra a las mujeres. Y supongo que no tiene que ver con la reivindicación de ningún colectivo, sino que son ataques frontales al feminismo y a nuestros derechos que se camuflan de, pero que no son como veremos a lo largo de la tarde. Esto, por supuesto, es muy preocupante y no solo está pasando aquí, sino que como hay países que van muy por delante, tenemos a las compañeras que ahora pasaremos a hablar con ellas. Respecto al seminario, es una de las acciones que estamos proponiendo y promoviendo precisamente para informar y para cumplir con estos objetivos. Teníamos pensado hacer la presentación formal en marzo, y bueno, pues como sabemos, con la pandemia que hubo, pues no ha sido posible. Están pendientes, pero ya hemos hecho muchas acciones como este seminario, el otro anterior de la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de ley de libertad sexual, que va en la misma línea. Y bueno, trataremos de seguir haciendo, ya tenemos muchas cosas plenadas en la agenda, pues diversas acciones precisamente para tratar de aportar y sumar, y sobre todo de informar y debatir sobre estas cuestiones y cómo nos afecta. Y pues precisamente este seminario, el borrado de las mujeres en América Latina, ya deja muy claro qué está sucediendo en América Latina y pues tenemos a personas que de primera mano nos van a contar qué está pasando en otros países. Porque, lo primero, consideramos de vital importancia dar voces a compañeras feministas, a las que les debemos mucho, sobre todo porque si se puede decir de alguna manera, nos lleva mucha ventaja en lo que es esta lucha. Porque ellas ya llevan años con estas normativas, y nos van a contar desde distintas perspectivas en México, República Dominicana, Argentina y Chile, qué está pasando, cómo lo están viviendo y cuál es la experiencia que tienen desde allí. Por eso es un honor tenerlas con nosotras, para que hagan públicos sus conocimientos y sus experiencias acerca de este tema y para poder ver desde una visión más global la que se nos viene encima y poder hacer alianzas, que es lo que, por supuesto, el feminismo siempre ha buscado y buscará entre nosotras y unirnos y hacer un frente común, que es la naturaleza y el sentir de la propia alianza contra el borrado de la mujer y que es lo que queremos conseguir con esta creación de distintos espacios. Por tanto, trataremos de contestar a las preguntas de cuáles son las consecuencias de estas propuestas legislativas que abogan por la autoidentificación del sexo y qué consecuencias sociales, sanitarias, educativas y culturales están teniendo, porque todo a nivel social se está viendo afectado.